Claro. Bien, seguimos con las preguntas. George García, saludos. Carles Camilla, ¿podrían repetir el jugo de vida, por favor? El jugo de vida... Para decir el tónico de vida. Su esposo es paciente de aquí, ¿eh? Ah. Entonces, mire, el tónico de vida es un jugo que es muy potente, ayuda para curar más de 40 enfermedades, así que apúntenlo. Es muy fuerte. Delicioso también. Jugo de 14 limones, o sea, va a exprimir los 14 limones, licuado con 10 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, un cuarto de betabel pelado, crudo, 7 ramas de perejil y una cucharada de miel de abeja. Súbele un poco porque ella hizo una pregunta, ¿eh? Por Al, hizo un comentario. Ah. Pero creo que es arriba. Ah, más arriba. Ajá. Ella dijo que estaba tomando el cafelágeno. Ah, ahí está más abajo. Bueno. Hola, mis doctores favoritos, qué gusto volver a verlos. ¿Cuál es la parte emocional de la artritis? Es gente que es sumamente rígida, intransigente. Esta misma persona. Hola, soy Coral, amante del cafelágeno. Excelente. Joven y bella por siempre. Ahí está. Joven, fíjense lo que dijo, ¿eh? Joven y bella por siempre. Cafelágeno. Oye, platícanos, Coral, ¿cómo te sentiste tomando el cafelágeno? ¿Qué cambio en las uñas, en la piel, en el cabello? Sería muy interesante saber, pues, tu experiencia. Bueno, aquella ya era bonita, pero ya con el cafelágeno reforzó. Margarita Vásquez, bendiciones. Tenía mucho que no los miraba. Una pregunta, ¿cómo se toma el chancarro y el huereque para la diabetes? Y solo esas dos cosas, gracias y bendiciones. Mira, Margarita, con estos dos tés que te estás tomando es suficiente, pero si puedes conseguir chancarro, tronadora, la tronadora es la que te faltaba, y el huereque, esas tres son para la diabetes. ¿Cómo se toma? Pues unas dos cucharadas de cada uno en un litro de agua, lo dejas servir diez minutos y te lo tomas como agua de uso. Mi esposo está en tratamiento con ustedes, ella es Carla Estamilla, y es fantástico. No más insulina. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se estaba poniendo insulina? Sí, ya no. Ya no. Guau. Oye, pero dicen a los diabéticos que les recetan insulina, se supone que la diabetes es para siempre, que no se cura, y cuando es insulina, pues menos, ¿no? Es más difícil. Y también les dicen que tienen que limitarse en el consumo de frutas. Ah, sí. Yo a él le receté papaya, plátano, piña, mango, naranja. ¿Plátano? Sí, hombre, todo lo que quisiera. Lo convertí en un chango. Digo, o sea, en términos de que comió, es una expresión, ¿no? O sea, comer mucho plátano. Yo, a mí me encantan los changos, o sea, me caen muy bien, no tengo ningún problema. Y está también su glucosa, que me imagino que por eso ya no necesita la insulina. Sí, y se siente bien, y ha mejorado mucho. También la esposa ha ayudado muchísimo. Le ha ayudado muchísimo. Seguro, siempre el pariente es el que cura al paciente. Si al diabético le sirve comer frutas, que son dulces, imagínese a todos los demás, al que tiene dolores de cabeza, al que tiene gastritis, a cualquier otra persona. Por supuesto. Sí. Y no engorda, no engorda la fruta, por favor. Hay muchas, muchas dudas acerca de eso, porque me llegan a la consulta, ¿no? Pero, ¿tanta fruta me va a engordar? No, por supuesto que no. Es dulce, la fruta es dulce, pero no por eso va a ser igual que una concha con chocolate. Seguimos. Janet Pérez, ¿cómo están? Saludos, me gustaría preguntar por qué salen unas manchas blancas en los brazos. ¿Será por la edad? No. No, con la edad debería de venir sabiduría, inteligencia, prudencia, dinero, éxito, etc. Nada de que esta enfermedad es por la edad. No, 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 eso no existe. Es que se confunde que hay más enfermedades cuando uno es más grande, cuando uno va avanzando, pero les voy a decir por qué. Vean ustedes y todo mundo come mal. De acuerdo a lo que decimos aquí que coma frutas, verduras y no coma hamburguesas y refresco, bueno, pues todos, todo el mundo come refresco y más aquí en México. Entonces, si usted come mal hamburguesas y refresco durante un año, pues se va a enfermar poquito. Pero si come durante cinco años, se va a enfermar mucho. Y si lleva 50 años comiendo así, pues imagínese, pues cada vez salen más enfermedades. Entonces, no es que con la edad salgan enfermedades. No, es que son los años que lleva comiendo mal. Pues claro, entre más crezca, más enfermedades va a tener. Pero si usted se cuida, no tiene por qué haber enfermedades. A veces las manchas blancas salen en el brazo porque tienen infección por un hongo. Puede ser pitiriasis versicolor. Puede ser porque se expusieron mucho al sol. Salen las manchas. O sea, sí puede ser eso, esas cuestiones. Yo te diría que te hagas un agua de fenogreco y te talles donde estén las manchas blancas. Eso sería muy bueno. También te puedes poner una cataplasma de barro una hora al día. Eso ayudaría muchísimo. Denise Armenta. ¿Cuántas veces se toma el fenogreco para la gastritis? Dos al día en la mañana y en la tarde hasta que te cures. No sé, quince días, digamos, ¿no? Denise Armenta también nos pregunta. El médico me dijo que comer frutas de noche es malo porque yo como mucha fruta. Casi como mucha ensalada, pero... Casi no como ensalada, pero sí como mucha fruta. ¿Cómo ves que el médico le dijo que era malo? Sí, hay un libro que se llama No consulte a su médico. Lean ese libro para que entiendan a lo que me refiero. No puedo hablar de más. No me hagan hablar de más. Moisés Morales. Buenas tardes, saludos. Una persona que no tiene diabetes puede tomar el té de huereque. Sí. Denise. Ay, me sigue con Denise. ¿Qué me recomiendan para el frío en los pies? Me dijeron que es mala circulación. Sí. Nada más, nada más tengo los pies fríos. Sí, es mala circulación, hay que hacer ejercicio, tomar té de sanguinaria, tomar suficiente agua al día. O sea, tres litros, tres litros al día. María, para la leucemia en niños. Mire, ahí sí, ahí tiene que hacer caso a lo que le diga el doctor, porque cuando es un niño una enfermedad, es consecuencia de emociones negativas que tienen los padres. Suena como un balazo a la frente lo que le acabo de decir, pero es mejor que sepa la verdad, aunque sea cruda y dura, pero es la verdad. Y tiene excelentes resultados si hace caso a todo lo que le diga el oncólogo. Pero sería muy prudente que lleve dieta vegetariana al paciente, que coma muy sano, pero tienen que solucionar sus problemas emocionales los padres, y hagan caso a todo lo que les diga el oncólogo. Ese niño puede vivir 50, 80 años, de veras. Eso sí se cura, pero ahí sí es con quimioterapia, con todo. Hay que decirlo, las cosas como son. Ok. Virginia Chapa, bendiciones desde Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Denise, muchas gracias por el té que me recomendó para la gripa. Entonces seguramente ya lo hizo y le funcionó. Pasamos una pregunta más y ya nos vamos, ¿no? Virginia, ¿un bebé de dos meses se le puede dar el suero casero? No, le tienen que dar exclusivamente leche materna. Bien. Amigos, la gente que quiera comprar el cafelágeno, lo mandamos a todo México. Llamen al teléfono 3310-27-3163. Lo repito, otro es el teléfono. Para comprar el cafelágeno, el WhatsApp es el 3310-27-3163. Los que quieran consulta aquí en Airball, el teléfono aparece en todos los videos, con mucho gusto los atendemos. Así que hasta la próxima y sean felices. ¡Tschüss! ¡Tschüss!